Pero qué sorpresa, los gobiernos europeos se pliegan ante una farmacéutica, las farmas venden la vacuna al mejor postor, el precio se dispara, países ricos acumulan dosis para el cuádruple de su población, mientras que los países pobres no esperan las suyas hasta 2024. Bienvenidos al capitalismo salvaje, el salvaje oeste, la ley del más fuerte o el más rápido, como por ejemplo AstraZeneca recibe 800 millones de la Unión Europea, pero le quita a Europa 90 millones de dosis comprometidas para venderlas a países que le ofrecen bajo cuerda más dinero. Los europeos las compramos, pero la empresa las revende más caras a Inglaterra o Estados Unidos. Ni los reventas más chorizos, oiga, pero aquí no ha pasado nada, sigan circulando. Ponemos el dinero público en manos privadas para que ellos hagan negocio con nuestras vidas, da igual que sean vacunas o hipotecas, el casino es el mismo, cambia la mesa de juego. Luego nos extrañamos de que haya conspiranoicos con las farmacéuticas, aunque se equivocan, no hay conspiración para dominar el mundo porque ya lo controlan, la política se ha rendido o vendido. El capitalismo es salvaje porque la vida no importa, importa lo que puedas pagar por ella, como en un secuestro. Ahora carne cruda diario, solo si tú nos ayudas.